Ojalá 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 Que llueva café Música Ojalá Que llueva café En el campo Peinar un alto cerro El trigo y mafuey Baja por la colina de arroz graneado y continúa el arado con tu querer Ojalá el otoño en vez de hojas secas brisa mi cosecha y tizale Sembra una llanura de batata y fresas, ojalá que llueva café Pa' que en el Conunco no se sufra tanto ayunco, ojalá que llueva café en el campo Pa' que en Villavasques oigan este canto, ojalá que llueva café en el campo Ojalá que llueva, ojalá que llueva ayunco, ojalá que llueva café en el campo Ojalá que llueva café en el campo Sembrar un alto seco de trigo y mafuey, bajar por la colina de arroz graneado Y continúa el arado con tu querer Ojalá el otoño en vez de hojas secas brisa mi cosecha y tizale Sembra una llanura de batata y fresas, ojalá que llueva café Pa' que en el Conunco no se sufra tanto, ojalá que llueva café en el campo Pa' que en los Montones oigan este canto, ojalá que llueva café en el campo Ojalá que llueva, ojalá que llueva ayunco, ojalá que llueva café en el campo Pa' que en los Montones oigan este canto, ojalá que llueva café en el campo Pa' que en las Romanas oigan este canto, ojalá que llueva café en el campo Ay, ojalá que llueva, ojalá que llueva ayunco, ojalá que llueva café en el campo Ojalá que llueva café